Se resignan a abandonar la propiedad. Con piedras en manos se enfrentan a la policía para evitar ser desalojados. La policía intervino al mediodía a este terreno ubicado en Puerto Los Tayos, en Ventanilla. Algunas familias pusieron resistencia, otras apenas pudieron rescatar sus esteras del fuego. ¡Han agredido a cada de ellos! ¡Todos los abusos que han cometido! En total cerca de 2.500 personas fueron retiradas de la propiedad privada. Ellos permanecieron dos días en el lugar. Aseguran que antes de su llegada, el terreno abandonado era aprovechado por delincuentes y drogadictos. Yo tengo 3, 4 hijas. Más de 15 señoritas se han salido violadas. Y por lo tanto en las noches acá ya cuadran todos los días. Es una zona de humadero. Los invasores pidieron negociar con el dueño la compra del terreno. Sin embargo, ellos mismos afirman que él ha muerto. ¿Por qué el dueño no viene cuando han puesto denuncias que acá ha habido violaciones, asaltos? ¿Por qué el dueño no viene y da la cara? ¿Ustedes saben quién es el dueño y quién está a propiedad? El dueño ha muerto. No, el dueño ha fallecido. Ante la resistencia, la policía tuvo que enfrentarse a los invasores. Estos momentos efectivos de la policía están enfrentando con piedras contra gente que ha invadido este terreno en Puente Piedra. Algunos resultaron heridos. Sus escudos quedaron destrozados ante el impacto de las piedras. Fue necesario el uso de gases lacrimógenos para detenerlos. Luego de tres horas de tensión, el lugar quedó despejado. Sobre este terreno se construirá un conjunto habitacional.